Continúan nosotros con los chicos católicos porque luego del éxito que están teniendo en teatro ya se preparan para rodar la película y ellos mismos nos cuentan todos los detalles. Hablamos al principio, en la previa, un actor genial que se llama Tincho Álvarez. Esa es la pregunta, para que lo no... La pregunta, ¿cómo fue el rodaje de la película? Bien, bien hasta que llegaste vos. No, estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy divertido con mucha gente, muchos amigos que participaron. Eso hizo que la película sea muy divertida para nosotros y que tengamos ganas de hacerla cada vez que íbamos a filmar. Mirá, y hasta estuvo gente sin estar, como Julieta Ball. Los chicos en el piso entienden por qué lo digo. Exacto. La gente va a ver el humor, quienes fueron a ver la obra saben. El humor similar al de la obra, claro, pero es otra historia, no es la misma llevada al cine. Somos nosotros, 20 años después, con respecto a la edad de la obra. Bueno, y la idea de estrenar, ahora empieza con el montaje. Estamos con la edición, con el montaje, con la postproducción, que tiene mucha. Y bueno, creo que en septiembre estamos ahí estrenando la película, así que todo sale bien. Más invitados en mi show. Bueno, la pregunta es, ¿yo voy a la forma roja del lado de adentro o de afuera? De los dos. Un ratito pasás y después hacés las notas. O mandan, o mandan a otro periodista, o si no, de los dos. Bueno, que se arregle Martín ahora. Ah, no sé. Seguí vida. Cosa de él, y me acuerdo a Julieta Val, qué bien que estuvo en la promoción del programa. Qué linda que está, muy bueno. Lo puedes ver en YouTube y todo. Bueno. Sí, todavía está en YouTube.